Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí. Es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. ¡Hola chicos! Bienvenidos a la cuarta parte de la historia de Jim Elliot. Por fin, Jim y Pete se trasladaron en avioneta hasta Shandia, junto con Nate y el señor Tidmash. El señor Tidmash encabezaba la marcha por el interior de la selva amazónica. Aquello era un espectáculo de la naturaleza. Grandes ceibas se elevaban dando sombra a los caminantes y a una gran multitud de plantas y animales. Por fin, a lo lejos, vieron una zona despejada por el hombre y una choza con un enorme tejado de caña. ¡Hogar, dulce hogar! Dijo el señor Tidmash. Por fin, llegaron a la base de la misión e inmediatamente comenzaron a colocar sus cosas para establecerse entre los quechuas. Su primera tarea fue limpiar la pista de aterrizaje. Una dura tarea que requirió varias semanas completar. Una de las cosas más difíciles para Jim fue la falta de privacidad. Dondequiera que iba y cualquier cosa que hiciera, tenía la impresión de que alguien lo observaba y se reía. Así como se sentían felices y satisfechos de vivir en Shandia, también comenzaron a darse cuenta de la crueldad y dificultad de la vida en la selva. Las costumbres de los indígenas estaban muy lejos de lo que ellos habían visto o aprendido toda su vida. Gracias a Dios, también habían buenas noticias que les animaban a continuar en su labor. Ed, un amigo de la Universidad de Jim, por el cual él había orado para que fuese misionero, le escribió diciendo que tanto él como Marilu, su mujer, estaban preparándose en Quito para poder acompañarles en su trabajo. Todas estas cosas hicieron que Jim viera lo útil que sería una mujer en aquel lugar, por lo cual Jim pidió a Betty que se casara con él. Como dijimos antes, a la vida de estos misioneros no faltaban las pruebas. Después de construir la escuela, la casa de Eddie Marilu y también una clínica, el río Atunyaku se desbordó por causa de las lluvias. Todo quedó inundado y lo demás fue tragado por el río. Jim y Pete hicieron todo lo posible por salvar Shandia, pero no pudieron. Fueron semanas muy duras, pero decidieron dejar de lamentarse por lo que habían perdido y dar muchas gracias a Dios por lo que se había conservado. Jim escribió a Betty una carta que decía, Shandia ya no existe. La primera casa desapareció el jueves a las 3 y media. La carta fue respondida rápidamente y a las 24 horas Betty estaba allí y comenzó a trabajar de inmediato. Y menos mal, pues Jim se había enfermado de malaria. En ese tiempo en el que tuvo que reposar, Jim se preguntaba si quizá Dios intentaba llamarles la atención para que fueran a otro lugar. Al poco tiempo encontraron el lugar y Jim decidió trasladarse a Puyupungo. Pero necesitaba un compañero, de modo que el 8 de octubre de 1953, Jim y Betty se unieron como matrimonio y también como compañeros para la nueva misión. y así comenzaron su vida en un pequeño claro llamado Puyupungo. Ahora estaban listos para iniciar su nueva vida y enfrentarse a todo lo que les quedaba por delante. Eso sí, sabiendo cuál era la razón que los movía y también que Dios estaba con ellos. Hasta aquí nuestra historia por hoy. Y muchas gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Haremos su amor, la fe y la pureza de vida.